bienvenidos a este nuevo episodio con el próximo de 2024 estamos aquí con joaquín rodríguez y quiere adelantar al grupo este que estaba aquí delante suya y nada vamos a ver si somos capaces de esto pero madre mía madre mía vaya la mala suerte se hace con nosotros en esta etapa porque porque digo lo de la mala suerte porque teníamos todo a nuestro favor para nuestros valores o sea cuando digo a nuestro favor de haber aguantado con el grupo hasta más o menos este puerto de tercera por justo en el inicio este al inicio ha bajado este puerto de terceros se ha cortado el grupo por una caída caída durante nuestra no yo aquí nos ha caído vale y ha sido mortal porque nos ha cortado y entonces no entramos en la vida pero bueno hemos capaces 75 así que nada vamos a ver estamos en esta vuelta asturias vamos a ver corremos esta vuelta asturias austria y en los campeonatos nacionales vamos a la segunda etapa con esta segunda etapa y bueno estamos aquí en la fuga vale es además conectamos con alejandro franco y bueno pues me han puesto de que pueda luchar reflexión de la montaña y ojo que gracias a ese detalle vale nos hemos metido en la fuga bueno un poco así a trompicones pero ojito con la fuga ojito con el tema de la fuga porque a lo tonto a lo tonto a lo tonto estamos segundos a la montaña a 10 puntos de julian simón que no vamos a llegar porque me faltarían 10 kilómetros de de su vida o sea me faltan son unos kilómetros que son esto es una una tortura enorme ha llegado aquí julian renard más gente jorge argas también ha llegado por aquí atrás como gente aquí vaya yo también ha llegado por aquí detrás estamos muertos o sea físicamente estamos fundidos pero bueno a ver es lo que hay es lo que hay pero hemos hecho el objetivo vamos a estamos aquí porque todo vamos a hablar del ángel o tic es el que mejor está le está protegiendo de izquierda ahora mismo a mancio y el fernández si podéis estar a rueda del ángel o tic sería la leche y el camita me sigue pues venía a proteger a mí pues yo también te lo agradecería bastante para ocamita para que me venga a proteger directamente vale y bueno pues hemos intentado dicho hemos intentado hacer eso del tema del de intentar a ver si podemos luchar la montaña va es muy difícil pero lo vamos a intentar o sea lo vamos a intentar conseguir ya digo que es bastante complicada te pasa bastante complicada la cosa pero bueno vamos a intentarlo ahí está último kilómetro vamos a poner 90 a todo el equipo directamente la ángel o tic que ha aguantado adelante en el grupo de favorito yo creo que no hay nadie bueno hay un tío escapado ahora al palicio vas a proteger al ángel o tic vale y bueno vamos a ver si aguanta al ángel o tic y nada por lo dicho que vamos directamente así ahora esto es la parte de esto la parte delante del protón no porque esto es estos son las si aquí está el ángel o tic aquí está el ángel o tic le estoy viendo ángel o tic y lo dicho hemos lo pega a la montaña no sé que esto está en la subida vamos a ver cómo se depara vale vamos a poner un 99 al ángel o tic para que no pierda posiciones directamente agua de que están en la subida y ahora es aparicio directamente para abajo al 99 con la para llevarse al ángel o tic a ver si puede subir posiciones y nada creo que el objetivo era meter cuando manda ese tipo por medio meter en la fuga o sea me meto en la fuga claramente si puedo pelear si me dejan que le metes meta pues les meteré a los dos y les he conseguido lo conseguido al final pues ha salido lo que es al lío pero bueno vamos a ver si aquí está lanzando muy bien aquí llegan sigue tratando a ver si podemos aparecer con aparicio delante vamos a aparicio la ángel o tic que no sé dónde estás ahí aparece el ángel o tima de mí así que ya está más de mí así que no me has hecho ni puñetado caso por favor por nada va a ganar esta etapa va a ganar la gonzalo serrano gonzalo serrano creo él no yo almeida yo almeida con el equipo que ha quedado séptimo y octavo no está mal podría haber ganado incluso ángel o tic pero bueno vamos a ver la llegada ya de yo aquí en rodríguez a línea de meta vamos a ver un por ocho porque esto nos haga más eterno ya de lo que ya ha sido ahí poniéndole un 40 para que recupere fuerzas tranquilamente y nada llegando al puesto de 83 vamos a la última etapa menos de cinco kilómetros para acabar esta vuelta a estudiar para joaquín rodríguez que bueno nos hemos cortado nos está tirando bueno ha pasado un poquito de todo hemos conseguido tirar al final vale los 20 kilómetros justos la guía justo se me ha cortado se me ha caído cuando estaba tirando tengo que nos hemos cortado en un grupo bueno hemos perdido un montón de barras al final hemos consigo entrar pero hemos conseguido tirar pero bueno la montaña es imposible así que nada y la victoria de esta pasión para tomar vale por lo tanto gachignard y almeida la general para almeida por ante a gonzález en la yuris y ahí está segundos a la montaña no está nada mal la verdad que no está nada mal y equipos el burgos ha quedado quinto que nuestro tampoco normal que por cierto bueno nos quedamos perdido abandonados 18 minutos de la general la anglota queda noveno que no está mal y aunque al 98 lo normal pero bueno lo importante es que hemos conseguido 19 puntitos segundo la montaña vamos a ver si subimos de nivel porque estamos pues nada a dos días de acabar él el mes de abril así que yo creo que nos faltan nos faltan 76 puntos yo creo que tenemos ya 65 asegurados ahí está 78 puntos hemos subido así que perfecto subimos de nivel mejor atributos ya podemos recorrer las vueltas pero y bueno aquí lo mismo de siempre veremos a ver voy a estudiar esto que es y vamos a decir cuál es el mejor bueno pues ya ha decidido vamos a usar el de pegador vale o sea podemos usar de escalado pero ya empezamos a descompensar la montaña la colina así que para descompensar dando la colina vamos a usar el pegador también tengo combatividad vale pero que son tres puntos en ya no sé que es poco a pero bueno vamos a ir poco a poco vamos a usar el pegador esta vez y vamos a usar el de adelantar posiciones por fin vamos a adelantar el de adelantar posiciones tiene unas ganas de usar este pero bueno vamos al mercantur que no tenemos ninguna opción en el mercantur pero bueno lo vamos a intentar vamos ya con este campeonato de españa y bueno en la crono que no vamos a hacer absolutamente nada pero bueno a menos que me quede el honor de hacer una buena crono vale o sea ya sabemos que yo porque tengo que ir a abrir el campeonato de españa si no no vendría ni el campeonato de españa sobre todo de al de crono al derrotar sí pero al de crono si no podemos librar mejor que mejor pero bueno vamos a ver cómo se depara una subida a ver una corona de media montaña o sea que dentro que acabe podremos hacer buena etapa en la media montaña otra cosa es que luego hagamos bastante lo hagamos bastante mal pero bueno vamos a ponerle un 10 a la que hay aquí para que recupera un poquito de fuerza vamos a poner un 85 aquí en toda esta subida directamente vale hasta que llegue aquí a estos son creo que son cinco kilómetros más o menos de su vida pero bueno por donde tenemos un silla por detrás tenemos a luis ángel mate que me ha pegado una doblada espectacular por otro tema del pavo michel o sea otro que no pero una doblada espectacular en el día de hoy pero bueno ya para empezar a luis ángel mate que no es malo el el corredor del euskadi si os fijáis no me está cazando o sea bueno me ha cazado pero le estaba costando bastante pero bueno porque ahora mismo nosotros en el descenso tenemos mucha zona de recuperación vamos a poder recuperar muchísimos estamos subiendo rapidísimo vale pero nada aquí para abajo ahí nos ponemos a 60 por hora perfecto y nada pues aquí todo esto bajada 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 para intentar recuperar fuerzas lo que se pueda ahí está llegamos a la parte de abajo lo ponemos son 75 vamos a seguir no bajando bueno si bajamos un poco pero ya estamos de abajo tenemos otras de 85 vale para dios para un miquel me que pasaba metió para un miquel por favor pero bueno y nada a partir de aquí le ponemos un 75 ya esta línea de meta que ya directamente vamos a poner así y nada pues es lo que a estas que la crono joaquín tenemos un 53 en cronosa ya es una bastante como que estamos llegando vivos y con fuerzas malos a y a ver si llegamos últimos poseerlo normal pero bueno vamos a ver qué tiempo hacemos nosotros vamos a poner 85 ya de joaquín rodríguez para que reviente joaquín al justo de barras ya aquí nos queda últimos a siete minutos vamos a ver quién es el nuevo campeón de españa a odiar las canas que vuelve que es el nuevo campeón de españa en crono por antes yo inicié al rey juan ayuso vale carlos rodríguez pello el burgo no metió en ninguno entre los mejores y el mejor aparte el mejor del burgo ha sido ángel puente 33 y más cada último no mira hemos quedado cuartos por la cola sabía uno cárcel vega y cano que han quedado peor que nosotros o sea espectacular vamos a la ruta vamos a este campeonato de españa y nada nos hemos cortado pero lo importante es que hemos trabajado vale el objetivo y nada después de haber este camino de españa vamos a subir de nivel no por eso no 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 sé la verdad que no tengo ni idea si vamos a subir de nivel o no porque estamos tan lejos o sea estamos a unos dosis a cien puntos algo siga y juan ayuso su nuevo campeón de españa en ruta vale la verdad que no tengo ni idea si vamos a ser el si vamos a subir de nivel en este a acabar el mes o no por el tema de los puntos que te dan por entrenamiento pero bueno hemos quedado esto vamos a ver el tour de austria o a la subida de nivel vamos a este tour de austria y bueno tour de austria para que bueno pero no hemos subido de nivel vale pero una cosa curiosidad de este tour de austria es que van a ser los nuevos líderes de la montaña vale vamos a ser los nuevos líderes de la montaña haya apretado ya este igualarrieta se pone a tirar freezer black ataca y sal del toro así que vamos a una cosita vamos a poner el puntito para adelante para ver si podemos aguantar en esta subida que son 300 metros 400 metros de subida durísima ahí está aguantando bien aguantamos y aquí a la cuestión es si se va a partir el grupo fácil fácil si ahora la clave es que ellos pillen a ver si somos capaces de que porque como simples que hacemos se paran se van a parar y es una llegada muy muy interesante pero aquí ya digo que va a haber muchísimos ataques va a haber muchísimos ataques sobre todo los dan el grupo delante aunque aquí atrás se ponga a tirar al 200% delante es que va a haber muchísimos ataques va a haber 100 o 300 ataques ahí fijaros cómo está tirando el aquí el amigo pauman aguantando con fíjate lo va a cazar pero en cuanto le escase de ver cómo va a bajar que van a volver a atacar ahí de momento no atacan pues vamos a ver si podemos subir nosotros a 95 vamos a dar al 95 y atacar a otro más ahí vamos a intentar yo ya estoy gastando fuerzas pero no por nada sino porque quiero intentar a ver no me puede dejar en paz vamos a seguir a bueno vale a ver si somos capaces de aguantar a bono que esto que podemos hacer incluso todos 10 ojito que podemos hacer el primer todito la historia de joaquín rodríguez ojito vamos joaquín vamos joaquín que vamos a hacer todo madre mía vamos a reventar la barra roja vamos a ver yo aquí en el 2010 a ver si tú nos consiguiendo el tío nos aguanta el todi vamos primer todi de la historia primer todi de la historia florian florista y acaba de ganar la etapa y hemos quedado octavos vamos 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 porque encima hemos ganado hemos cada octavos y creo que hemos puesto líderes de la montaña así que vamos a ir al podio y vemos la victoria floresta yo aquí ha sido octavo vale eso está muy bien y ahí está primeros en la montaña vale perfectos eso es genial estamos quienes son jóvenes y esto nos ha dado puntos bastante ahí está primer mayor distintivo pasó 32 puntitos de subir el nivel 10 puntitos nos quedan sólo 12 puntos para subir de nivel a nivel 6 perfecto vamos a la segunda etapa según la etapa de este tour de austria y bueno estamos en la fuga yo creo que la fuga va a llegar está como estamos con casi dos minutos sobre el gran grupo vale y vamos a ver si podemos pasar esta cota que esto es la clave esta cota es la clave vale estamos prácticamente sin fuerzas o sea vale pero es que es muy larga el problema de esta cota es que va a escalones eso sí pero es muy dura es muy bueno pues iba a decir que la fuga ha llegado pues esperamos que la fuga no llega nuevo que estamos con 50 segundos sobre el gran grupo y aquí sólo hay uno que va a tirar o sea ahí está tirando fortísimo está muerto también ahí va yo aquí que ha reventado aquí le están poniendo el relevo para que aguante lo máximo posible antes sea uno para delante ahí vamos a perder vamos a perder esta opción pero bueno lo hemos intentado no hemos conseguido ni un solo punto de la montaña porque éramos tanto era una auténtica locura de etapa de la auténtica locura de etapa pero bueno lo que hay ahí va a ser cuando 99 no puedo aguantar 99 pues es lo que es lo que hay vamos a perder la creación de la montaña hemos estado a fuga que lo que me pidieron el potenciado 115 kilómetros de los últimos 120 pero es que lo que es que no se puede hacer mejor así que nada vamos a ver aquí en una etapa joaquín que va a llegar descansando a última al final ha ganado la uren de plus por ante venu y ping anzoli pues nada el equipo como siempre muy mal vejezimo chumil vamos a la tercera etapa solo dos kilómetros para acabar esta tercera etapa con el pedazo de rampa de garaje que estamos aquí viviendo pues nada vamos a ver si podemos hacer estamos ahora hemos atacado por el intermedio vale no nos hemos llevado a los no los segundos y unos seis puntos que quería conseguir vale y bueno ni tan mal estamos aquí aguantando a gastos la uren de plus vale vamos a subir de nivel así que vamos a ver con cuánto nos podamos oponer a ver si nos ponemos con un buen con un 62 63 en montaña que será lo mejor de todos y vamos a ir al podio o sea los resultados directamente los resultados que hemos llegado en el puesto pues 112 112 112 11 minutos lo normal a estas subimos de nivel a nivel 6 así que vamos a subir ahí está pues vueltas por etapas no mejora ahí está esto lo que decía yo aquí está tres puntos en montaña tres meses en montaña uno en colinas vale ahora sí que vamos a poner la montaña directamente así que este es ante el medio de cortar así que vamos a aceptar esto y en este vamos a elegir entrenamiento vamos a poner de entrenamiento así que nada vamos a la cuarta etapa de este tour de austria vamos con esta cuarta etapa y nada estamos aquí descolgados ahora mismo pero me han puesto que era muy fuerte y tampoco me interesa a voy vamos a hacer nada así que nada por salvo por físicos y todos los que estamos bastante bien por lo demás estamos en 65 en montaña ahora sí que tranquilamente hemos cumplido otro objetivo más que es el de trabajar y es lo que había en lo que había así que nada vamos a ver cómo se parece final de etapa a ver quién se lleva la victoria de etapa hay bono están por delante el corredor del tartaleto creo que es y para el corredor del tartaleto de estado no ha ganado la etapa creo que es el corredor del tartaleto o algo así se llama ese equipo no sigue ahora no es del team flanders del team flanders bueno vamos directamente a la quinta está muertos va muerto joaquín va muerto joaquín pero bueno vamos a ganar mejor que pellegrí aquí está con el líder de la montaña joao joao como joao ser lauren de plus que se puede poner líder de la montaña o sea porque de plus llevaba una rachita memorable también de puntitos en la montaña espectacular o sea no se pone líder porque a favor de 10 les saca 25 sino pero bueno hemos quedado puesto 39 que no está nada mal vale así que nada vamos a la última etapa para acabar este tour de austria pues vamos a acabar este tour de austria pues ni tan mal y aquí como un fajo en el real que éstas tiene bajo un en aquel colega y como está aquí lo que en rodríguez o sea ni tan mal ni tan mal los extras que también nos hemos metido la fuga no no hemos podido luchar ni un solo punto de ninguna calificación así que vamos a ver cómo estamos con 14 puntos en los puntos y 17 en la montaña vale así que pero bueno hemos hecho una buena carrera contentos a la octava posición en una etapa ha sido épica o sea eso ha sido épiquísimo pero bueno hay a poner aquí el punto ha ganado esto pingan sol y por delante quiato y sal del torre estaba conmigo al principio está de esta cota o sea del puerto de la última raza que ya se había cortado pero bueno hemos llegado en el puesto 24 24 en el puesto impresionante vamos a ir al podio para cerrar este episodio a ver primero la victoria de pingan sol y que encima ha ganado creo que en solitario no sé si se vea la jana creo que no pero bueno 4 segundo con un israel del toro brocha nadie de plus van entre los cinco primeros la general se va lauren de plus bueno hace muy fácil si la mete 1 10 a maica pingan sol y 2 32 30 y luego unía 5 11 a parís de estado a ser sexto quinto se ve muy bien el corredor del burgos a 6 12 en la montaña hofer aquí hemos quedado con 14 puntos de plus en los puntos mejor el joven pingan sol y equipos de burgos es el último por detrás de ineos que es el mejor y bueno lo dicho en el puesto 24 hemos perdido cinco minutos pero bueno no está mal porque hemos adelantado otras nuevas posiciones hemos quedado el puesto 37 creo que es la mejor posición de toda la temporada o sea una vuelta en una vuelta a 99 102 98 y en el puesto 37 espectacular y recordemos que hemos hecho una octava posición en la primera etapa increíble pero bueno bueno hasta que voy a ver este episodio en el siguiente episodio correremos todo lo que falta de la que a final de temporada con villafranca ha hecho vende irán y el tour de cursos y así creamos es incluso yo hasta luego